¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Aquí Antony Montalvaro. El día de hoy les voy a hablar de un ejercicio llamado las sentadillas frontales. En este ejercicio vas a necesitar la barra. A diferencia de las sentadillas normales en las cuales tú recuestas acá, o sea, recuestas acá, en esto frontales, el mismo nombre lo dice, lo vas a escoger de adelante, al frente, frontales por eso. En este ejercicio hay dos agarras, uno es así de esta manera, igual de hombro a hombro, coges bien la barra y te vas así, y lo recuestas bien en tu clavícula, bien recostada ahí, fijo y arriba en los codos. Y ahí comenzamos el ejercicio. Para ser sincero, este agarre, personalmente no lo utilizo y no lo recomiendo. Cuando enseño cómo hacer este ejercicio, lo enseño con el siguiente agarre. Te voy a enseñar, te ubicas bien en el medio, cruzas tu brazo, primero te pones así, bien acá, bien fijo, sientes que la barra está recta, estaba acá, y cruzas tus brazos. Al cruzar tus brazos, agarras la barra. Una vez que te sientes bien estabilizado, lo sacas. ¿Entiendes? Esta es la forma más cómoda de realizar, de realizarlo, ¿ya? Nuevamente, te ubicas en el medio de la barra, pones, te coloques acá, cruzas tus brazos, tus manos, ¿ya? Lo coges la barra, mira, lo coges y lo sacas. Punto. Este sería el agarre de este ejercicio que yo te recomiendo hacer. Te da más seguridad, más estabilidad, más todo, ¿no? Y eso también es lo que generalmente veo hacer a los biciculturistas. A ver, fijo, ya sabes cómo agarrar, ¿no? Cruzas tus brazos, alarga la barra. Nada más sencillo. Estabiliza bien y lo sacas. Ahora sí, lo que se da el ejercicio. Respiras profundamente. Respiras profundamente y abajo. Abajo. La espalda debe ser siempre recta. Esa es, de toda espalda debe ser siempre presente, siempre. En este ejercicio, a ver... A diferenza de las encaradillas, con las encaradillas normales, tu inclinación es un poco más hacia adelante del tronco. pero en este ejercicio a ver en este ejercicio tu tronco ya no aplica nada acelerante va a ir y se atreve prácticamente todo lo que ocurre ya no te ha sido algo así en las palabras que apreto esta es la diferencia la gran diferencia es por eso que en este ejercicio el mayor enfoque se va a los cuadras todo esto hace que crezca los cuadras a diferencia de los 60 días y también la muerte de cuadras pero así como que se divide el esfuerzo en esto se trata todo el esfuerzo mayormente a cuadras algo que debe estar siempre presente en el agarre este no tu brosa tu brazo no bien elevado es eso que tus codos estén elevados paralelos al suelo porque cuando ya tenés peso y está así bajas en la parte ves mal es por eso que es paralel de estabilidad y para que el peso esté fino siempre que debes estar arriba los codos arriba paralelo debe estar o sea tu brazo con el suelo no mira no está así está así y ahí es fijo esto y comienza a hacerlo la espalda reina los pies deben estar separados tú ya sabes de hombro a hombro igualito o sea por acá hombro a hombro la misma distancia además un poco un poco en peso de esta vencantía cruces brazos y cojo y la barba bien estable tus brazos vengan paralelos al suelo y respira bóntas nunca te olvides de tener acá siempre elevado no vayas a hacer así como se te va hacia adelante debe estar así entonces chicos a partir de ahora ya saben como realizar correctamente este ejercicio de las sentadillas frontales utilicenlo y logren grandes beneficios en sus musculaturas para que estés al tanto de los videos que voy a estar colgando sobre ganar musculatura rápidamente simplemente suscríbete en el botón de arriba y así no te lo vas a perder estamos en contra chicos chao hasta la próxima chau chau